Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a enseñar a cómo instalar Rife dentro de mpv para interpolar vídeos en tiempo real. Al final del vídeo tendréis un resultado, podéis verlo en la barra de tiempo, pero primero voy a empezar con la instalación. Para instalarlo tendremos que ir primero a la página de mpv, iremos a instalación y descargaremos aquí la última versión. Actualmente hay la v3 y la 64 bits normal, por si acaso os recomiendo que descarguéis la 64 bits normal y aquí descarguéis la última versión. Luego tendremos que ir a la página de VapurSync o no sé cómo se pronuncia esto y en mi caso descargaré la versión R60. Aquí tendrás dos versiones, la 32 bits y 64 bits y luego también estarán las portable. En este caso tendremos que descargar las 64 bits portable. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a todo para que no tengáis que ir a buscarlo por donde sea, por internet y así podéis descargar directamente todo. Luego tendremos que ir a la página de Python y tendremos que descargar la versión 3.10.8 o una versión de 3.10 que es la que me ha funcionado a mí y descargaremos la versión en medida de 64 bits. Luego esto por recomendación descargaríamos una pre configuración de mpv para tener que ahorrarnos, tener que configurar algunas cosas. Solo tendríamos que ir aquí a code y a download zip. Luego tendríamos que ir a la página de VapurSync Rife NC Vulcan y aquí iremos a la pestaña de releases y descargaremos la última versión. Luego iremos a releases y buscaremos la R3, le daremos a assets y aquí descargaremos los modelos. Luego tendremos que ir a VapurSync VMAF, tendremos que ir a releases y aquí descargaremos la última versión. Y por último descargaremos el Mystic Filter, iremos a releases y descargaremos la última versión. Una vez tenemos todo dentro de una carpeta, lo primero que haremos será descomprimir mpv en una carpeta. Entrará aquí dentro nuestra ventana para que lo veáis mejor. Aquí dentro iremos a carpeta de mpv, aquí descomprimiremos mpv settings, lo abriremos y todo lo que hay aquí dentro lo moveremos a la carpeta de mpv. Aquí dentro renombraremos el archivo mpv-windows a solo mpv, luego iremos para atrás, aquí también iremos para atrás y copiaremos VapurSync Portable, lo extraeremos aquí, luego copiaremos Python, lo extraeremos aquí, nos irá de reemplazar archivos, le daremos a que sí y una vez tenemos Python y VapurSync descomprimido iremos a la carpeta de VapurSync 64, a plugins y aquí dentro copiaremos VMAF, RFE, RFE Models y Mystic Filters. Lo extraeremos todo aquí, y luego entraremos dentro de Win64 y copiaremos este archivo de él a la carpeta de plugins que está aquí atrás. Luego podemos borrar estas dos carpetas. Luego iremos para la carpeta de mpv, luego dentro a mpv y aquí abriremos el archivo input.conf. Aquí dentro pondré que el atajo de símbolo de dólar sea limpiar todos los efectos y luego que el símbolo de porcentaje sea habilitar VapurSync con el script de vs rife.vpy. Guardaremos el archivo y ahora dentro de la carpeta de mpv crearemos una carpeta que se llame vs y aquí dentro crearemos un archivo que se llame rife.vpy. Lo abriremos con un editor de código o con el blog de notas mismo sirvería y aquí dentro pondremos este código. Como veis es un código muy grande. En la descripción del vídeo además de tener los enlaces a las páginas que he usado para descargar, tendréis el enlace a mi github que ya tiene todo descargado y configurado, en el que además podéis ver aquí abajo que tengo una ayuda puesta. En el caso de que tengáis una 3080, que es en mi caso, podéis usar el que hay por defecto que es para ver en FullHD interpolado. En el caso de que tengáis una 2080 Ti podéis cambiar el código, bueno no, podéis no, es que tenéis que cambiar el código a este de aquí porque si no la interpolación en tiempo real no funciona en FullHD y tendréis que bajarlo esto a 720p para que funcione en tiempo real. Luego aquí habrá otras cosas más que si sabéis algo de programar podéis aprovechar para mejorar el vídeo o hacer alguna cosa que queráis, pero por defecto como yo os lo dejo ya está bien. Con esto listo podremos volver aquí a la carpeta de mpv y podremos abrir mpv. Una vez hemos abierto podemos arrastrar aquí dentro un archivo, en mi caso tengo esta 15 fotogramas por segundo para que veáis. Si le damos al botón de información podremos ver que aquí nos sale la velocidad de fotogramas del vídeo original y a la que estamos viendo nosotros ahora. Si volvemos al inicio, como podéis ver el vídeo va a 15 fotogramas por segundo, va bastante a golpes. Si ahora presiono el símbolo de porcentaje que es el que tenía puesto, aquí en la ventana de filters se nos añadirá el bubble thing y además aquí arriba veremos que ahora pone que el vídeo original es de 15 y el que estamos viendo es a 30 fotogramas por segundo. Si ahora yo le doy al play veréis que todo va mucho más fluido. Os lo voy a volver a poner para que veáis. Este sería el original a 15 fotogramas por segundo. Y ahora presionando el símbolo de dólar que es el que he puesto yo, veríais en tiempo real la interpolación. Esto también funciona con vídeos de 30 fotogramas por segundo a 60. Lo único que va a hacer esto es interpolar, o sea, generar un fotograma nuevo. O sea, multiplicar los fotogramas. Si por ejemplo tenéis un anime que va a 24 fotogramas por segundo, pues usando Riffe veréis que va a 48 fotogramas por segundo. Esto se puede hacer hasta 30. Por encima de 30 actualmente no hay ninguna gráfica que sea lo suficientemente rápida como para hacerlo. Así que el programa he puesto que se limite a 30 para que no haya ningún problema. Así que en este caso vamos a hacer con uno de 30 exacto a 60. El vídeo original se ve así. Y si pongo la interpolación de 30 a 60 veréis que va mucho más suave. Igualmente va a tirones porque ahora estoy grabando y si grabo como que no es suficiente potente la gráfica. Porque esta gráfica llega justo para hacer Full HD de 30 a 60. No puede hacer nada más. Pero igualmente es impresionante el resultado como mejora. Y ya está, es así de fácil ponerlo todo. Entonces, este ha sido el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós.